En el marco de su quinto Congreso Nacional que arrancará mañana en esta capital, la Juventud del Partido Liberal pedirá a sus autoridades el 30% de participación en las planillas para autoridades partidistas, así como para cargos de elección popular. Lo que ocupamos es que se abran los espacios para la juventud, somos el presente, como hemos dicho anteriormente, tenemos la capacidad para poder pensar, discernir y hacer propuestas que vayan enfocadas para el desarrollo del país. Los jóvenes del liberalismo sostienen que ya es tiempo que en su partido les aperturen la participación política electoral y que no lo sigan viendo como un elemento o facilitadores de organización y logística para las actividades que desarrollan. Eso creemos y a eso le apostamos. Este trabajo viene desde hace tres años y creemos en el relevo generacional. Como dice nuestro lema, nuevos liderazgos en acción, a eso le apostamos, un cambio generacional y este va a ser el inicio de ese gran relevo generacional que se ha estado pidiendo por años. En la proclama del V Congreso Nacional de la Juventud Liberal también se plantearán temas como la reelección presidencial, el cambio generacional y la situación de país, entre otros. Nosotros estamos preparados para cualquier eventualidad que suceda y porque el chiste del Congreso más que todo es que nos organicemos todos como juventud para sacar adelante el partido, esa es parte de nuestra preparación. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.